Bueno, buenas tardes a todos, a los que vienen por primera vez, a los que ya vienen durante bastante tiempo. Mi nombre es Leticia Rodríguez, soy coordinadora de la Malcom Garvey University y del Movimiento Panafricanista Argentino Cuarta Internacional. Hoy nos encontramos nuevamente en una clase muy especial con respecto a la influencia del arte de las películas en la conciencia negra. Como ya dije, para los que vienen por primera vez, el movimiento la Malcom Garvey University es una universidad que forma el cuadro de líderes panafricanistas para cada región en la que se encuentra la Cuarta Internacional. Su líder y creador, el profesor doctor Aguín Fuguea, director de la Malcom Garvey University y nuestro decano, el profesor Fidel Juez. Hoy nos acompaña el profesor Baldun, Baldun Lumumba, quien dará la clase y presentará la película, quien hablará de la película y la influencia y la conciencia negra. Entonces, vamos a pasar a la sección que tenemos del libro, música, película. En este caso, el libro, no puedo poner la foto, pero ya lo vamos a compaginar. El libro se llama Poder Negro, la política de liberación en Estados Unidos. Un libro muy recomendable de Storkley, Carmichael y Charles Hamilton. Es un libro escrito ante la brutalidad policial y el silencio de la Corte Suprema de Estados Unidos. Storkley, Carmichael, también conocido como Kwame Touré. El condado de Lunes abre el camino al poder negro. El libro recuerda el activismo a favor del derecho al voto de los años 60 en Alabama, que muestra cómo una pequeña comunidad negra con incidencia colectiva africana rural de Alabama se organizó en el marco del movimiento por los derechos civiles para desafiar el supremacismo blanco y la sistemática privación del derecho al voto en la población negra. Lanzar el Black Power, que nada tiene que ver con los derechos civiles. De alguna manera, esta lucha fue una primera versión de lo que luego sería el partido de los Panteras Negras. En 1960, el condado de Lunes no tenía votantes negros registrados, a pesar de tener un 80% de población negra. Perdón, recordamos, es silenciar los micrófonos para poder seguir. Bueno, como decía, en 1960 el condado de Lunes no tenía votantes negros registrados, a pesar de tener un 80% de población negra. Tras el asesinato de Malcon X, en 1965, como resultado de este proceso organizativo, nació en este mismo condado la Organización por la Libertad del Condado de Londres. Un partido político radical que reunía activistas de base y miembros del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, entre paréntesis la SNCC. La dirección de esta extraordinaria película estuvo a cargo de Sam Polar y Gett Gambir, quienes señalan que la historia del condado de Lunes no ha recibido la atención que merece en comparación con otros capítulos del movimiento de los derechos civiles. Y consideran que, en parte, esto se debe a que las enseñanzas que deja son más amenazantes para el establecimiento político. Pareciera que se ha dejado deliberadamente fuera de la narrativa histórica, dice Gambir. También hablamos con el reverendo Wendell París, que aparece en la película por haber sido secretario del campo de la SNCC. París afirma que el proceso organizativo del condado de Lunes expresó la claridad que tenía la población de que necesitaban crear un poder, una ideología, una mentalidad diferente para unirse y para defenderse. Y ese sería el Black Power. Vamos, voy a dar la palabra a la compañera Gilda, coordinadora del movimiento panafricanista en Misiones, para que presente al profesor Gilda. Buenas tardes compañeros, ¿cómo están todos? Voy a comenzar con la lectura. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha? Perfecto. Muy bien. Movimiento panafricanista argentino, 17 de diciembre del 2023. Presentación, el profesor investigador panafricanista, Paldum Lumumba. Desde muy joven, en secundaria, fue influenciado por el hip-hop, expresión del nacionalismo negro de grupos como Squally D, África Bambata, Public Enemy, París, etc. Inspector Tenik y el padrino del hip-hop español NC7. Comenzó a militar en la sección española del partido Panteras Negras del Estado Español, fundado en 1988 en el campus de la Universidad Laboral Alcalá Genares, para hacer frente a la impunidad del terrorismo nazi contra la comunidad negra por parte de los grupos Steinheed, miembro fundador del club de fans Public Enemy, cuyos miembros pasaron en 1992 a militar en el partido Panteras Negras. Siendo parte del aparato ideológico, participó del histórico segundo congreso de Panteras, celebrado en el Teatro Rafael Albert de Alcalá, donde fue elegido delegado, llegando a ser miembro del Comité Central entre 1995 y 1999. Fue secretario general de la Federación Panafricanos de Comunidades Negras en Madrid y diputado del Parlamento Negro, presidido por el doctor Marcelino Bonjade Ocmo. Fue impulsor desde Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, de la conquista de la PNL del 2010. Columnista de la radio Voz de África y fundador del Ururu África TV, experto en Malcom X y la generación Hip Hop. Participó en el histórico congreso en Barcelona, fusión entre Foja y las escuelas de filosofía África, que dio origen a la Cuarta Internacional Grebellista. Aparece en el film documental sobre Malcom, realizado por el cineasta afroespañol Chris Bassa. Su línea de investigación ha sido la memoria afroespañola, el intelectual afro, autorreprimido, Malcom X, Hip Hop español, así como el significado del doctor Arcelín para los cimarrones. Es columnista habitual de Jururú África TV y del blog Reparación Africana. Estudió máster en panafricanista Black Power, afrofeminismo, experto en cineafro y actualmente es profesor de la Malcolm Garvey University. Gracias. Muy bien, compañera. Bueno, presentado el profesor, vamos a darle la palabra al profesor Valdum para que nos ponga en contexto y explique su tema. Sí, profesor, adelante. El micrófono, el micrófono está silenciado. Buenas tardes a todos. Me llamo Valdum Mumba, soy del Movimiento de las Comunidades Negras de España y os saludo a los hermanos afro de la diáspora, así como a los hermanos afroespañoles. Haz lo que debas. Es la película, como he dicho en otros sitios, que hace tomar conciencia a los afrodescendientes porque nosotros, como afrohispanos, teníamos una conciencia más bien del tío Tom. Nuestros padres habían estado en la OGE, habían estado en los colegios del franquismo aquí en España y por tanto en nuestras casas no teníamos una conciencia del Black Power. Al ver la película Haz lo que debas, se junta el imaginario colectivo de los afroamericanos y nosotros estábamos acostumbrados al negro del Colacao, estábamos acostumbrados a películas cubanas donde los negros no tenían ningún orgullo. Cuando vemos la película Haz lo que debas, por primera vez vemos negros que se cabrean. Hasta entonces no habíamos visto a negros cabreados, habíamos visto a Michael Jackson. Para nosotros es una ruptura cognitiva muy grande. O sea, pasamos del negrito al negrista. Grupos como los Public Enemy. Estamos hablando de los años 1992, Sevilla 92, Barcelona 92. En España no se ponía el sol, pero al mismo tiempo se estaba produciendo el fenómeno de que ya empezaban a llegar los inmigrantes a España. Por lo tanto, no se comprendía por qué ese maltrato que se le daba a los inmigrantes ya entonces en España. Nosotros en el barrio de Alcalá de Henares de Nueva Alcalá vemos esta película y empezamos a militar en el panafricanismo. Conocemos al doctor Arcelín, que está luchando por el negro de Banyoles. Todo este contexto es el que hace que nuestra experiencia sea muy parecida a lo que desarrolla esta película. El argumento de esta película es un día caluroso en cualquier barrio de los Estados Unidos donde existe una especie de neocolonialismo en lo que se impone los comercios extranjeros de las comunidades extranjeras en el gueto. En este caso, la pizzería de sal, en torno a la cual gira todo el argumento de la película. Estamos ante un barrio donde escasea el trabajo, un barrio en donde se acaba de matar a Rodney King por la policía, un barrio donde la política de los 90 de Bush es muy contraria a la comunidad negra y estamos en la pizzería de sal que hace trabajar a un afroamericano y tiene una relación el italiano con una afroamericana que resulta ser la hermana del protagonista. Entonces, estamos en una relación no de poder negro sino de integración porque los personajes de esta película parece al principio que no pero su intención es integrarse, es hacer como hacían los negros en los años 60 que cogían y que su único problema era sentarse a tomar el café con el opresor. Pues en esta película pasa un poco lo mismo. Parece que es muy rebelde pero vemos como al final estalla, estalla el fuego, estalla la violencia porque los negros en lugar de procurarse una cafetería, una pizzería para ellos solos, que es lo que manda el black power lo que prefieren es que sus afrodescendientes, que sus líderes estén dentro de la pizzería del italiano estén las fotos en la pizzería, quieren inclusión. Esa es la diferencia, como decía Awi antes, entre los derechos civiles y el black power. Por eso esta película hay que englobarla dentro de una nueva corriente que surgió en los años 80 que es una corriente que no opuesta ni por el nacionalismo negro, el black power, ni por el integracionismo. Es la corriente de la postmodernidad negra que es la que encarna su director Spike Lee en la cinematografía pero Michelle Wallace en la novela son intelectuales negros que ya abrigan, se hermanan y asumen esta filosofía pornmoderna del pensamiento negro y de las producciones artísticas negras. Y haz lo que debas es un fruto de esa visión nueva que encarna Spike Lee que es el postmodernismo negro. ¿Qué plantea el postmodernismo negro? Pues plantea ni lo uno ni lo otro, ni Malcom X, ni... No, lo uno y lo contrario. Malcom X y Martin Luther King. Vemos como la intelectualidad negra asuma luchar contra el racismo desde la ambigüedad. Antes había una dualidad. O era de Malcom o era de Martin Luther King. Con esta película, el espíritu de esta película lo que nos plantea es que cuando ante la agresión policial, ante la agresión racial puedes hacer, o como hizo Obama cuando su profesor fue agredido en la puerta de su casa, que fue poner al agredor y al agredido la equidistancia, o bien lo que plantea, haz lo que debas, que es sumarte al poder blanco, en este caso a la cafetería, y dar una apariencia también de Black Power porque tengas las fotos de tus líderes en la pizzería. O sea, lo que plantea, haz lo que debas, es una ambigüedad. Es que tú puedes ser nacionalista negro, pero a la vez también puedes ser integracionista. Por eso la escena que más lo demuestra es cuando llega la policía, estalla la violencia, matan a Radio Rahim, que pues Radio Rahim es un personaje que representa el poder negro. Es un chico negro que siempre va con el radiocassette al hombro y va sonando la música de Fight the Power, de los Public Enemy. Esa es la parte radical del nacionalismo negro. Pero, ¿cómo termina la escena principal? Pues es con el deseo de Muki, que es el que trabaja en la pizza con sal. De lo que quiere Muki es trabajar con sal. Y bueno, que los negros vengan a consumir a la cafetería de sal. Pero nunca piensa en tener él su cafetería, nunca piensa en el poder negro. Está, pero al mismo tiempo, como tiene las cadenas de África, porque entonces está el hip-hop, es un hip-hop de la afrocentricidad, todo el mundo va con la estética afrocentrada. Y luego está el estallido de la violencia, que también es otra parte de la ecuación que se quiere hacer entre Malcom y Martin Luther King. Está la violencia, cuando estalla la violencia, ¿por qué estalla la violencia? La violencia estalla precisamente porque el jefe de la cafetería, Sal, impone que lo que quiere es una inclusión, pero solamente de ciertos negros. Sal está saliendo con la hermana de Muki y quiere solamente unos pocos negros que consuman en su cafetería. Pero cuando los negros le plantean que lo que quieren no es consumir solamente, sino que se pongan a sus líderes afrodescendientes en la pizzería, es cuando se manifiesta el poder blanco. Se manifiesta otro Sal y ahí es cuando se produce la verdadera violencia, en que los negros deciden boicotear a Sal. Entonces, estalla la violencia, viene la policía, como siempre viene, como cuando Martin Luther King y nuevamente cuando han hecho con Black Lives Matter, y se destalla la violencia, el caos, y al final vemos cómo... Hay una que porta las dos fotos de Martin Luther King y de Malcolm X, otra vez como simbolismo, vemos, de lo que ya es la nueva propuesta ideológica de Spike Lee, que es el posmodernismo negro, puede ser Martin Luther King, ahora y mañana puede ser Malcolm X. Es un poco lo que piensan ahora todos esos nuevos activistas de posmodernismo negro, ¿no? O sea, un día puede ser Malcolm X, otro día puede ser Martin Luther King. Por eso, la película de Haz lo que debas, en principio, por la violencia que comportan las escenas, esa niña, la hermana latina que baila, que baila hip-hop, las escenas son muy plásticas y se ve mucha conciencia negra durante las escenas, pero al final siempre tenemos la misma disyuntiva que no solamente se ha producido en la cinematografía americana, entre el nacionalismo negro y el integracionismo, sino que también lo tenemos en la literatura, lo tenemos en las canciones, en la música, lo tenemos planteado, por ejemplo, ahora mismo que se cumplen los 50 años del hip-hop, que es la expresión que veis en la película que acompaña a la banda sonora, los public enemies, se cumplen 50 años de la eclosión del hip-hop en el Bronx y vemos que siguen la misma disyuntiva, los mismos planteamientos ideológicos y artísticos, el nacionalismo negro y el integracionismo. En el public enemy, en los años 90, es lo mismo que ocurrió. Estaba la parte de Chagdi, que era el cantante principal, que representaba el integracionismo del grupo, y luego estaba Professor Grief, que era el que representaba la tradición de Malcolm X de la nación del Islam. Es lo mismo lo que pasa en la cinematografía con Spike Lee. Lo que pasa es que Spike Lee ha pasado a la posteridad como un gran director negro, pero yo quería hacer esa revisión de lo que es el espíritu de Haz lo que debas, es una película que nos marcó mucho a la gente de mi generación, porque vivimos la misma violencia contra el sistema, tuvimos la experiencia parecida aquí en Alcalá de Henares, en una pizzería que también era dueña de un argentino, precisamente, pero nosotros jamás nos hubiéramos planteado que la inclusión consistiera en tener a cuatro negros sus fotos en un bar de un italiano o de un argentino. Nosotros en esos años no éramos ya integracionistas, ya éramos panafricanistas, ya militeábamos incluso en la Federación de las Panteras Negras, y no teníamos ese planteamiento que está demostrando Spike Lee en la película, pero estábamos luchando contra los nazis, había mucha violencia en España, y esa película tenía muchas cosas que nos acercaban a lo que era la realidad, supongo también en el Chocó, en cualquier parte donde estuvieran los negros en esos años 90. Spike Lee y Public Enemy son una centralidad en la conciencia de los negros afroespañoles aquí en España, y por eso sería muy bueno que hubierais visto, algunos de vosotros, la película entera o parte para que la comentáramos ahora al final entre todos, y si la habéis visto, me gustaría que hicierais algún comentario para que yo siguiera ahondando en mi perspectiva panafricanista del tema. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a preguntar entonces acá a los compañeros que están si alguno la vio. se colgó hace bastante en el WhatsApp, no sé si alguno la vio o escuchó de la película, que quiera hacer alguna pregunta. Sí, listo. Ahí, ahí está. Ahí voy. Hola, gracias. Muchas gracias, Baldu, por la proyección. Yo no la he visto a la película, creo, no tengo conciencia, porque ya hace mucho tiempo de algunas cosas. Sí la conozco. Sí he visto otras de Spike Lee o Spike Lee, como la de Malcolm X, por ejemplo, o cuál fue la otra que hizo él también, Paul Boyd, me parece que también vi. Coincido con ese punto de donde mezcla, sí, esos dos caminos, ¿no? Digamos, de Black Power y Derechos Civiles, eso sí me parecía. O sea, a mí lo que me queda, o que quería yo, es algo que en un momento tú planteas, Baldu, de que el empleado de la pizzería refleja lo que muchas veces decimos, ¿no? No, no, a mí no me metan en política, yo quiero trabajar tranquilo, ganarme mi manutención y estar tranqui, ¿no? Muy de Uruguay también, que es mi realidad. Trabajar tranquilo y no me molesten. Y miren cómo me integro, o miren cómo lo estoy haciendo bien. Esa fue una parte. Una pregunta que tengo. Radio Rahim existió, es un personaje del film, si sabes algo más, porque yo recuerdo la canción de Le Hugo Ríac, al propósito. Y lo del doctor Arcelín, el negro de Bañoles, si quizás puedes darnos unas frases al respecto, porque creo que es un tema que ha salido otras veces, y yo no sé si todos lo conocen. Yo quisiera tener un poco más de información a eso. Muchas gracias. Sí, la primera pregunta era, perdona. Bueno, un poco él decía, era un comentario, y la primera pregunta era sobre Radio Rahim, si existió. Radio Rahim es un personaje central en la película, porque siempre aparece con un radiocasete al hombro, como hacían los negros cuando se fundó el hip hop en el Bronx. Vemos que lleva cadenas de oro, como las llevo yo, las gafas, en una simbología afrocentrada, y del Black Power, donde el oro simboliza la grandeza del imperio de Mali. Entonces Radio Rahim aparece ahí con su camiseta, una camiseta que vemos que está con amor y odio, ¿no? Ya un poco ese contraste, amor y odio, y el sonido de su radiocasete que está saliendo, Fight the Power, que es un temazo que rompió pistas, y cuya letra, os invito a que os aprendáis, estuvo, estuvieron los Public Enemy actuando aquí en Leganés, estuvimos nosotros viéndoles, y esa fue la banda sonora. Entonces, este personaje representa la conciencia, ¿no? El que va a ir repartiendo con su radio, en el voto, la conciencia. Eso representa Radio Rahim. El doctor Arcelín, lo mismo. Es un médico haitiano que estudia en el colegio Nuestra Señora de África. Entonces, es un médico, tiene una ONG para ayudar a los haitianos, y bueno, se da cuenta, cae en que hay un negro disecado en Banyoles. Estamos hablando del año 1992, Barcelona 92, Sevilla 92, España era universal. Y este hombre se enfrenta, pues, a todo el sistema, a todo el racismo. Bueno, no sé si habéis visto últimamente aquí en España, hay un señor que se llama el Negro de Vox. Pues, haceros una idea de cuál ha sido la presión que ha tenido que soportar este hombre, el doctor Arcelín, hasta acabar muerto en Cuba. Entonces, de tal manera que nosotros pudimos darle, pues, un homenaje ahí en los locales de la UNESCO, en Tirso de Molina, aquí en Madrid. Y bueno, para nosotros ha quedado en la historia como, bueno, es un poco el Malcolm X, el Martin Luther King, un poco de nuestra generación, ¿no?, con el que estuvimos luchando aquí en España. Y un poco, pues, su imagen y su poder inspirador es lo que a nosotros nos inspiró en esa época. Y por eso la película de Haz lo que debas, los Public Enemy, Stone, o sea, La Foja, esa película captura muy bien el espíritu de la lucha de los afroespañoles en España. Pero lo que pasa es que nosotros no éramos ni somos posmodernos. Nosotros no tenemos que elegir ni entre Malcolm ni entre Martin Luther King, porque somos panafricanistas, somos garbellistas. Por eso, pero los chavales de hoy en día, esa película quizá enganche con ello, porque es tan ambigua en sus planteamientos como lo son la mayoría de los afrodescendientes, ¿no? Muchos son de, muchos incluso son fluidos y tal. Yo creo que en ese sentido sí puede enganchar con esa generación, esta de los milenios, ¿no? Estos, pero los panafricanistas, los garbellistas, nunca nos hemos, nunca hemos querido tener una pizzería del italiano en el gueto, ¿no? Queríamos una pizzería del nacionalismo negro, una pizzería, ¿no?, del poder negro, controlar a nosotros, ¿no?, dar nosotros la fiesta. Y yo creo que si hubiera pasado, si el nacionalismo negro gobernara nuestra vida, no tendríamos problemas como los que nos plantea, haz lo que debas, ¿no? No hubiera muerto Radio Rahim, ¿no?, porque no hubiera habido lugar, porque nuestro poder negro, nuestra economía, nuestra comunidad, no tendría por qué incluirse en otras donde no nos quieren. Yo creo que esa es la diferencia. Agui ha dicho al principio, cuando estaba explicando lo de los Panteras Negras en el condado, ha dicho la diferencia que hay entre los derechos civiles y el poder negro. Los derechos civiles, quieres un buen amo. We don't want no land, we just want some land. We don't want no friend, decía Malcolm. We just want some land, queremos una tierra. Exactamente. Y entonces es la diferencia entre los derechos civiles, quiero estar en la pizzería de sal, ¿no?, unos poquitos y tal, eso, ¿no? Y, por ejemplo, lo que representa, como se llama, la reina de los derechos civiles, como se llama, la que si no se sentó en el autobús, como se llama, Rosa Parr, exactamente, Rosa Parr. No quería dejar su asiento al racista, pero los líderes de su partido, la NAP, los Big Six, esos negros, dejaban el asiento a los racistas. Y fue esa la diferencia entre el Black Power y los derechos civiles. Los derechos civiles, pues es sumisión y el Black Power es autodeterminación mental y que tengas tú lo tuyo, tu economía, seas una nación. Es la gran diferencia, pero también se tiene que ver en haz lo que debas, esa gran diferencia, porque la película, os invito a que la veáis, empieza, bueno, con una estética, pues muy militante, haz lo que debas, tal. Pero a la medida que avanza el metraje, te das cuenta que el detonante de la violencia en la pizzería es porque a un negro que va vestido afrocentrado le han pisado las zapatillas Nike. Es increíble. Entonces nos imaginamos, y el personaje se indigna porque le ha pisado un tío rubio con la camiseta de Boston, que es de Massachusetts, que hace por ahí. Y eso es lo que le indigna. También el que no haya fotos de negros en la pizzería. Entonces hoy se habla mucho de la indignación. Yo creo que para mí como panafricanista no me indignarían esas cosas. Yo no provocaría, yo no querría nunca estar en la pizzería de un italiano en mi comunidad. Yo no lo entiendo así como si fuera, eso será integración. Pero yo quiero la liberación, yo quiero tener yo el poder negro, mi pizzería. Y eso se ve muy claramente en Haz lo que debas. Pero si nos quedamos con el discurso del sistema, pues Haz lo que debas, esa película la vendieron como si fuera, pues había que ir a verla porque era de un director negro. Negro, ya jugaban con el rol, pero no entran, nunca entran los medios de comunicación a analizar lo que estamos haciendo nosotros, los personajes y la filosofía que lleva la película. Os invito a que me hagáis preguntas, las que queráis, sobre personajes, de la película. Aquí tengo datos de todo. Así que ir preguntando lo que queráis, los actores, los nombres, lo que queráis. Ahí, ahí, la compañera Nila quiere hablar. Nila, tiene la palabra. Nila, sí, Nila. Yo creo que, bueno, pues os diré también. Bueno, los datos, mirad. Hay una mujer que se llama Michelle Wallace. Este es su libro. Se llama El blues de la invisibilidad. Esta mujer, esta mujer negra, es autora del libro El supermujer negra y los hombres negros. El mito de la supermujer negra y de los hombres negros es un libro que explica la filosofía de la que yo estoy hablando, de la filosofía de la que bebe Spike Lee para hacer esta película. Ella habla de que el hombre negro ya no tiene que hablar solamente de él, también tiene que hablar de las mujeres. Pero ella dice que los hombres negros son unas personas de las que son prescindibles porque lo han hecho muy mal. Bueno, pues ella, diez años después, tuvo que retractarse y reconocer que lo que había escrito no era nada cierto. Esta mujer es una de las que inspira esa filosofía. Por eso, bueno, no sé si lo podéis comprar, pero habría que hablar también de ella en otros programas porque ella explica el por qué muchas afrodescendientes piensan y hacen lo que hacen, ¿no? Cómo se comportan. Y la lectura que yo tuve al principio de Haz lo que debas ha cambiado completamente después de que leí este libro. Os invito a comprarlo. Se llama Michelle Wallace, La invisibilidad, el blues de la invisibilidad. Perfecto, ahora lo vamos a escribir en el chat. El profesor Aguín Fubea está aquí en línea. A ver a dónde está, que no lo ubico. Acá. Profesor. Leticia. Leticia. Sí. Sí. A ver, sí. Ya puedo hablar. Nila, bien. Ahí le pongo. ¿Ya está? Buenos días a todos y buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Lo que pasa es que cuando voy a dar para el señor, se ve a aquel lado así y siempre me saca. Entonces tengo que salir y volver a entrar. Bueno, entonces realmente yo no he visto la película, pero de acuerdo a la descripción que da el compañero sobre esos personajes que están en la película, yo en los años 80 estaba en Bogotá en la universidad y nosotros sí tuvimos la experiencia allá de un compañero de que estudiar en la universidad y el compañero se atrevió en el centro de Bogotá en un sector muy del área estudiantil donde está la universidad autónoma, la gran colombia, el colegio de autólogo, la universidad católica. Bueno, una cantidad de universidad. La universidad de los, 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 del desperdado que yo voy a mostrar. de un sector que concluye muchos muchos clientes a buscar un restaurante de contención 11 de comida de marisco de comida típica del pacífico entonces ese lugar se convirtió para nosotros el centro de encuentro de todas las personas de nuestra comunidad afro donde no solamente por comer para hacer el encuentro de las diferentes regiones y el sabor de y de los platos hablamos de política hablamos de todo lo que tenemos y también existió conocimos un señor que creo que nadie ya mayor es siempre muy bien vestido todo eso que era muy directo a saludar a las personas negras cuando no nos saludaba en la hermana cómo estás pero si nosotros íbamos entre negros pues nada nos abrazaba todo pero por después de ver a una negra con un señor que no era negro le decía te veo mal te veo mal y si te veo mal hermano pero si andaba entonces ahí entonces ese señor después terminé terminé la carrera terminé el estudio y me regresé a taco realmente no se finalizó la historia de él pero nosotros sí pudimos crear escritores negros escritores colombianas colombianas y le colocamos remá en homenaje al escritor candelario beso escritor negro que tuvo colombianas y también tuvimos muchas participaciones en el evento y la parte esa de descargar el radio cuando van al estadio cuando cargaban ellos duran al estadio cargaban su radio y disculpa hermana disculpa hermana cuál sería la pregunta para el profesor puntualmente la pregunta por favor la pregunta sobre haz lo que debas de en colombia que tendrías que hacer colombia a ver en esa parte pero bien mi compañero antes podríamos decir que sí es que él consideró él es lo mía él era un estudiante de derecho y él estudiaba en la noche y en el día de 10 restaurantes y nosotros a la vez nos poníamos en el día 2 hermana si la cuestión es si los negros de colombia queríais una pizzería de los paisas o queríais una pizzería vuestra vuestra claro una pizzería nuestra nosotros no podemos decir pizzería para nosotros la pizzería de los paisas pero en la pizzería de los criollos estaban mejor ahí o en la pizzería de los quilombos de los quilombos claro exactamente mi hermana eso dice haz lo que debas eso 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 es lo que quiero contar que el restaurante diablo fue para nosotros nuestro grupo no entendemos eso era muy bien muy bien gracias si gracias hermana gracias hazlo doctora bui está por ahí ahora le tiene la palabra si buenas tardes buenas noches felicitar al profesor baldo lumumba por esa magnífica exposición de la película lo que debas y el cine y quiero invitar a la gente a que en torno a la a la unidad temática tratemos de generar un diálogo en torno a este tema que es tan importante con independencia de las realidades que ocurren en nuestro entorno el cine sigue siendo el elemento central para crear el pensamiento epistemología en películas como Tarzán y otras películas James Bond y todas estas quería preguntar al profesor baldo lumumba en ese sentido ¿qué papel jugó la obra de Spike Lee en los 90 en la generación de la conciencia negra en su generación y en el resto del mundo? ¿qué papel jugó la obra de Spike Lee en la conciencia de política de la juventud negra en esa época? muchas gracias efectivamente Spike Lee nos trae a Public Enemy Number One Public Enemy Number One fue el grupo que prácticamente dio contenido a la FOJA Federación Pan-Africanista Federación de Juventudes Afro Afroespanos en España en la FOJA en la FOJA dirigida por Abui un FUBE hubo latinos hubo africanos hubo muchos incluso españoles pero claro cuando formamos la Federación Pan-Africanista de las Comunidades Negras liderada por Abui rompemos con el afrotopicalismo y la hispanidad que nos caracterizaba para abrazar pues del pan-africanismo garbillista y eso en la película de Spike Lee se ve ves a los negros los personajes las cadenas que llevan están con la imagen de la red black and green y la imagen de África la afrocentricidad la obra de Spike Lee tiene esa afrocentricidad como la tiene la de John Singleton pero a Spike Lee a diferencia de John Singleton que si hace cinematografía desde el nacionalismo negro desde el culturalismo negro desde el garbillismo Spike Lee su cinematografía es integracionista bueno pues de la clase esta de rollo Obama y tal toda esa gente los demócratas todo eso esos negros negros eso eso y es la filosofía que el encarna y que sale en el libro de Michelle Wallace es del posmodernismo negro Spike Lee a diferencia de John Singleton es ambiguo en la resolución de los problemas de la comunidad negra como vemos en haz lo que debas te dice oh Malcolm o Martin o al revés el nacionalismo negro lo que queremos es tener una pizzería nuestra para que ningún negro tenga que acabar muerto por la policía a manos pues de la policía que está que custodia la pizzería de un italiano que no tendría que estar en la comunidad negra sangrándonos entonces ese discurso que es el discurso que también está en los public enemy no olvidemos que la ruptura de los public enemy entre Chuck D y el profesor Griff es lo mismo es porque Chuck D pues quiere seguir con la industria musical que ha llevado al hip hop a lo que está y el profesor Griff plantea un problema que es el el cuestionamiento de de la comunidad judía y ese es el problema que ocurre y y y la película de haz lo que debas también también percibimos esa tensión entre el culturalismo negro y el nacionalismo negro son los años en los que se apalea a Rodney Kim los años de de un millón de hombres negros de Luis Farracán Cali Muhammad Awi lo conoce muy bien porque Awi en aquel entonces estaba en los Estados Unidos con los Panteras Negras entonces eh tenemos que entender que está lo del doctor Arcelín estamos aquí la foja Lucrecia Pérez hay mucha tensión eh mucho más que la que está ocurriendo a los negros de Vox la están liando está ahí entrevistando a los a los podemitas y casi se lo comen casi lo quieren hasta colgar estoy viendo vídeos espenulantes de lo que está pasando ahora mismo en España pues un poco más de lo mismo es lo que pasaba Awi es testigo en los 90 o sea o sea lo de los 90 eh eh la cuestión de 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 los reyes magos pintados los negros estábamos muy concienciados había muchas asociaciones negras y no nos y nosotros no nos parábamos a a salir a la calle y decir eh lo que pasa lo que se hace ahora mismo ¿no? ahora mismo yo creo que la gente de nuestra generación estaría rompiendo muchas pizzerías nosotros Awi es testigo no tuvimos la necesidad de romper ninguna pizzería en Alcalá de Henares porque era argentino eh ¿cómo se llamaba Awi? eh Vidal o algo así y entonces nosotros frecuentábamos esa esa pizzería pero no teníamos nunca ninguna intención de sentirnos como si estuviéramos en nuestra casa de querer eh los que que hubiera fotos de nuestros líderes negros en esa pizzería nosotros yo no pensábamos así por eso el planteamiento de hazlo que deba lo que hace Spagli a mí me parece un planteamiento muy integracionista muy inclusivo que no que no ha llevado a nada no ha llevado lo único que ha llevado es a que el tanto el hip hop como el pensamiento negro en lo que se ha llamado la mainstream eh pues esté totalmente eh en manos de de los Black Lives Matter cuyas cuyas lideresas pues todo el mundo sabe a qué es lo que se dedican ¿no? por eso es por eso un poco contestando a Awi lo que me ha preguntado sobre lo que representa Spagli en la cinematografía de nuestra de nuestra generación bien profesor eh Elsa tiene la palabra eh puntualmente eh la pregunta al profesor sobre la película es lo que debas bueno yo creo que Baldu ha explicado eh la los dos iconos los dos eh cineastas de la de la época John Singleton y Spike Lee John Singleton con películas como los chicos del barrio eh no sé cómo le dicen allá en en Argentina o en Perú Ecuador o Colombia se llama eh 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 tiene otro nombre que es semillas semillas de rencor en España pero que creo que en inglés es desaprender Jungle Fever eh Jungle Fever es Spike Lee estoy hablando de John Singleton Spike Lee tiene Jungle Fever Crooklyn a lo que debas Malcon X Baby Boy Baby Boy tiene también eh bueno una serie de de películas pero ahora eh hablando de de la película fundamental que estamos tratando eh para no confundir un poco a la gente con muchos datos con muchos nombres porque veo que eh eso crea más confusión Haz lo que debas es una película que que surge en un contexto del año 92 eh es un año muy importante el quinto centenario lo que ha explicado el profesor Valdur Mumba sobre Rodney King eh y bueno surgió la película Malcom X y también la muy 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 importante que ha hecho el profesor Valdur Mumba la figura de los Public Enemy como artistas eh que hacen banda sonora ¿no? y también es el 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 puente entre lo que era el Blast Explotation que era el género cinematográfico de los años 70 de los negros al al nuevo eh digamos el nuevo cine urbano donde Spike Lee y John Singleton principalmente John Singleton murió hace un par de años si entráis en Ujuro África Televisión hay un homenaje que hicimos a John Singleton podéis buscarlo y verlo y sobre Spike Lee eh haz lo que debas hay un está en el canal AfroTV de Colombia también un especial y la película de 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 haz lo que debas fue una película que marcó una generación eh entera eh y y es una película eh que como dice Balugo ahora con el tiempo que ha pasado y con la lectura de la de la posmodernidad eh con este este esta señora que escribió el libro pues es una época iba de lo que es la familia negra a través del estado a través de las cárceles de encarcelamiento fue cuando los Clinton eh la mujer el marido y la mujer de los Clinton sacan la ley de tres faltas cadena perpetua no sé si la conocen o la tengo que explicar para que ustedes la exactamente y también también explica lo de OJ Simpson también explica lo eh las tres faltas eh administrativas llevan a un joven negro a cadena perpetua eh una bolsa de marihuana de 20 20 gramos es cárcel de por vida entonces de esa forma ellos tenían también en 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 organizado todo lo que es la industria eh la industria carcelaria que es un negocio muy muy lucrativo donde el estado se deshace de la responsabilidad de de gastarse eh 80 dólares diarios por un preso y va a gastar solamente 15 porque todo va las empresas privadas se hacen con las cárceles y para eso hace falta una población de juventud negra que entre a las cárceles para que el negocio funcione porque es un son industrias privadas entonces los Clinton aproban esa ley mmm por ejemplo si tú no has pagado impuestos vas a la cárcel puedes ir de cárcel por vida y los negros como no tienen dinero no pagan no trabajan no pagan impuestos no están o o por ejemplo el derecho a votar muchos negros han pagado por una serie de dificultades eh y por ejemplo en áreas donde los negros son mayoritarias el alcalde el sheriff y el y el procurador son blancos porque los negros no pueden votar porque tienen un montón de restricciones multas todo un entramado judicial que al final la gente acaba en las cárceles hay cárceles privadas cárceles del condado cárceles del estado cárceles públicas un montón de entramado carcelario que hace que al final haya casi 6 millones de negros en las cárceles eh y por tanto también todo el tema del welfare de que las mujeres negras tienen que separarse de sus maridos para recibir ayudas estas todas las políticas que se hacen en esta época eh y que luego dan dan como resultado a nivel intelectual lo que explicó una la semana por lo que ha dicho baldo ¿no? que cree que el hombre negro lo ha hecho todo mal que no sirve en fin todos estos libros que salen de esa época yo tengo a muchos de ellos supieron eh es el fin de también es el fin de la historia con Michael Fukuyama eh caída del muro de Berlín caída del fin de la parje ya hay un eh occidente crea un paradigma eh donde también comienzan las pateras en África es decir el Estado francés Europa empobrece devalúa las monedas africanas empobrece la clase media africana y tienen que emigrar la gente a Europa a trabajar como empleados de los blancos cobrado cuatro duros todo eso se organiza en esta época y bajo un manto filosófico y el cine por supuesto es parte de esto y Spike Lee eh de alguna forma también refleja eso refleja como los barrios negros barrios negros llevan viviendo ahí trescientos años llegan los coreanos llegan los chinos llegan todos tienen los negocios y el negro es solamente un consumidor pasivo el negro no es una y como ha dicho Baldu la la pizzería de sal es el la teoría del del neoliberalismo que en ese momento está muy fuerte de de ir a los de ir a África ir a los barrios negros y eh 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 o sea crear negocios pero no invertir en su entorno los barrios siguen siendo pobres pero sal gana dinero lo mismo que hacen las empresas extractivistas que van a Mali o a Niger sacan el coltán hacen móviles pero los pongoleños siguen en la pobreza esa es un poco la idea de ambas eh realidades y luego el papel de la policía que aparece en la película como eh digamos fuerzas de ocupación del gueto que protegen a los que tienen propiedad y como los negros no tienen propiedad pues matan a Radio Rajin lo mismo que matan a Rodney King lo mismo que bueno lo mismo que pasa con George Wallace eh George Floyd todas estas situaciones que vemos normalmente en en Estados Unidos pero también en Colombia en Argentina en Brasil en España en todas situaciones se dan simplemente que aquí les dicen inmigrantes pero en la misma situación es un negro que muere a manos de un policía y luego lo peor no es en esa época no fue la muerte de negros a manos de policía que eso ya se sabe porque son linchamientos sino que esos policías son absueltos o en el caso de España son mandados a otro punto con otra nueva identidad o simplemente los ascienden o en el caso de muchos países esa idea del del genocidio negro todo eso aparece en la película y la película tienen que verla varias veces para entender un poco la psicología de la que habla el profesor Val Lulubumba de la dicotomía entre el Black Power y los derechos civiles es muy importante explicar la diferencia entre ambos aunque creo que Leticia al principio no sé si la ha explicado los derechos civiles es un movimiento de libertad para integrarse a América y al tío Sam y al amo y a la plantación un movimiento legítimo muy tan legítimo Martin Luther King ese viene de la tradición del negro de la casa amo estamos enfermos amo que buena casa tenemos vale esa es una tradición de del negro a la casa que tiene que ser un que sigue siendo un problema actual que me dice aquí una eh 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 que los africanos que están en Francia que apoyan a Macron en su política y en sus ideas y quieren ser parte del pensamiento francés que se llama la universalidad vale eh cuando hablamos del Black Power es total es otra cosa diferente el Black Power surge en el condado de Lowness en el libro que ha que ha presentado Leticia no sé si lo ha presentado de Black Power eh y de proceso de de Marcos sí de Marcos sí de Marcos Garvey que lo que tienen es autodeterminación la autodeterminación no tiene nada que ver con la integración vale son conceptos diferentes la autodeterminación self-determination el palenque el quilombo el quemar la plantación Django eso es otro otro imaginario y otro paradigma que es de la que tiene que ver con los derechos civiles que ocurre como los negros no tienen un control de la academia ni el discurso ni la conceptualización como la semana pasada Dana demostró cuando me corregió sobre womanis y feminismo negro pues esto pasa igual eh la internet y los medios y la academia nos cuelan la idea de que todos los negros son de derechos de derechos civiles o que todas las mujeres son de feminismo entonces hasta malcomer hasta malcomer también le quieren hacer hasta malcomer fijaros hasta que punto llega el ridículo que hasta malcomer le presentan como derechos civiles cuando cuando malcomer fue el la persona que 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 era un negro del campo ¿no? black power google black power google queremos poder negro o sea entonces cuando hacen eso es porque la confusión estamos una guerra ideológica lo dijo una la semana pasada y la mayoría de los negros que están en el activismo tienen un cacao mental y una confusión y el sistema alimenta esa confusión con con ideas con conceptos con con un montón de conceptos que lo que hacen es es liarla eh la gente del black power tiene un concepto claro el google black power queremos poder negro para transformar nuestras vidas está en el credo panafricanista en el número 6 del credo y está en marcus garvey y está en en los quilombos está en mencos viojos eso es black power es poder negro poder negro para determinar nuestras vidas y y derechos civiles es un derecho es un pensamiento liberal dentro de la perspectiva liberal y dentro de la perspectiva también de lo que tiene que ver con el eurocentrismo porque es un proceso de derechos civiles que te otorga una sociedad constituida un marco en un marco constituyente que es la sociedad del esclavismo de la para que tú seas parte de esa sociedad civil vale derechos civiles no sociedad civil y entonces el black power tiene otro tiene otro contenido tiene sus líderes tiene sus conceptos y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el sistema siempre nos va nos va al gato por llebre lo que es black power pasa por derechos civiles y por tanto tú no puedes protestar porque tú estás dentro de un marco constituyente que ya se había constituido en la revolución francesa o en la revolución de lenin y por tanto tú tienes que aceptar eso lo mismo que les pasa a los latinoamericanos que son como muchos de los argentinos que siguen a Perón los colombianos los peruanos toda esta gente está en un marco constituyente que es el marco liberal de lo que hizo Bolívar lo que hizo el otro y esos son los derechos civiles los que están en la lucha por lo que hizo el Quilombo lo que hizo Benkos lo que hizo el Palenque lo que hizo tienen otra perspectiva filosófica e ideológica y entonces es un tema de ideología para terminar voy a mandar o sea recomendar un libro ya que el profesor me ha dado esa oportunidad el libro para entender el negro de Freud Barbo ahí se explica muy bien es el congreso del poder negro y ahí están los teóricos del poder negro porque el poder negro puede ser puede ser socialista puede ser de derechas puede ser pero es poder negro los panteras negros por ejemplo eran poder negro eran socialistas pero eran poder negro Marcus Garvey era poder negro pero no son integracionistas lo que no son es integracionistas todo lo que es integracionista no es poder negro es otra cosa vale entonces no el y entonces claro como Marcus Garvey dice One Africa One Nation pues no Marcus Garvey no propende que la gente de Guinea sea de Guinea Ecuatorial sea de Camerún o sea de Nigeria niega esas fronteras lo que quiere es una sola África por eso hablándonos de poder negro entonces yo creo que Valdú lo ha explicado perfectamente a raíz de lo que yo he podido escuchar no me voy a repetir en eso y el libro es la revuelta del poder negro donde ahí aparecen para lo digo recomiendo este libro para diferenciarnos de toda la batería de que nos que nos bombardean con los derechos civiles en todos los vídeos de Youtube y todo eso entonces nadie sabe cuál es la diferencia igual que ahora como dijo Buna de repente todo el mundo es panafricanista entonces claro no se sabe bien quién es qué significa el panafricanismo quién no es entonces todo el mundo se hace panafricanista todo el mundo rey entonces con esto pasa igual el black power es una filosofía política y movimiento movimiento social es una filosofía de pensamiento tiene sus propias derivadas y en el caso de España que ha explicado Valdú pues en los años finales a mediados de los 80 está ya el movimiento black power como filosofía a través del hip hop y a través del cine de estos dos directores y a través de de la gente del partido de los panteras negras y de los hombres de la foja y de los movimientos que había que tienen que ver con los movimientos lumpen proletariado el otro día preguntó Sara qué era el lumpen proletariado con el movimiento lumpen proletariado que se da en España eran las bandas callejeras los bra los colors simplemente hermanos radical black power pues todas esas bandas que hay en cualquier ciudad del mundo de jóvenes negros que se sienten excluidos y que en vez de robar y drogarse deciden politizarse y enfrentarse a los nazis la unidad de la unidad en torno al tema, ¿sabes? Por supuesto. Gracias. El siguiente, el siguiente. El siguiente. Elsa, tiene la palabra. Elsa Tobar. Muchas gracias. Muy buenos días. No me vayan a decir, por favor, que lo que pregunto es de la unidad temática, porque esto que pregunto lo quiero relacionar con esto. Yo no me voy a quedar en la película de qué hace el profesor de hoy y se la he escuchado a hoy. Y, en primera instancia, bueno, también, panafricanismo es un espacio de descolonización. Por ejemplo, decolonización y descolonización. Yo, a veces, en nuestros encuentros, entro en conflicto porque no veo eso claro. Por ejemplo, como presentan a los ponentes, siempre es una presentación muy centrada en Europa. Entonces, lo primero es sus títulos, sus títulos, sus títulos y sus títulos. Porque a mí me gustaría saber, el profesor de hoy y el mismo Abui, es decir, cuál es su relación con África. Si son africanos y vienen de un país africano que se han nacionalizado en España o son hijos de africanos ya nacidos en España. Y me gustaría conocer un poco de eso. Otro, segundo punto. ¿Por qué ustedes hablan de modernidad, posmodernidad y todo esto? Si la modernidad es un espacio de colonización. Y ustedes clasifican también desde ese espacio de colonización. Ahí lo dejo hasta ahora, porque después quiero, voy a hacer otra pregunta. Es que quiero ubicarme y quiero entenderlos. Yo, bueno, a ver, no sé, yo creo, yo creo que organizar es, perdón, ya terminé. Elsa, podemos, podemos responder, Elsa. En el uso de la palabra, por favor, yo soy. No, no, no has acabado la pregunta. Vale, perdón, vale, adelante. No, es que siempre me presento como lo que soy. Yo soy afrodescendiente del Pacífico Sur, el Satovar Cortés. Afrodescendiente. Es que siempre me gusta presentarme así. Y no me lo había presentado al profesor. Después yo les escucho. Gracias, muy amables. Bien, perfecto. ¿Quién va a responderle a la compañera Elsa? Bueno, Leticia, yo creo que... Organizar este aspecto y uno de los objetivos de la escuela es la unidad temática. La pregunta de Elsa es muy buena. Yo creo que podemos, fuera de esto, hablar de esto, pero tenemos que terminar porque tenemos un programa. Y si no, podemos acabar hablando de muchas cosas. Si yo, si Elsa, si le satisface, no sé, es que la verdad es que es una de las cosas que siempre hemos querido evitar en la escuela. Y es simple que haremos en lo mismo, con todos los respetos, pero creo que estamos para la temática del profesor, se lo ha preparado la película. Y si siempre hacemos eso, no vamos a conseguir nunca ni unidad temática ni estructura. Y nosotros queremos estructurarnos con todos los respetos a Elsa. Yo creo que sus preguntas son pertinentes. Si ella quiere, luego le podemos hablar, pero de momento si hay gente que quiere seguir hablando de lo mismo, podemos continuar. Por favor, con unidad temática, porque cuesta muchísimo la unidad temática. Gran parte de las revoluciones negras se han destruido, no por los blancos, sino la falta de unidad temática de los propios negros. Porque es evidente que las preguntas son importantes, pero no sé cuál es el... ¿Qué tenemos que responder sobre nuestras vidas o presentaciones? Las personas que son profesores se las presentan. Sí, profesor, directamente, después con el respeto que se merece Elsa, después les responden ustedes, porque la pregunta va dirigida... No, 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 yo no tengo nada que responder, yo no tengo nada que responder, lo que quiero es que se mantenga la estructura del curso, porque es un curso, no es un grupo de amigos. Bueno, por eso mismo, después se les responderá en el grupo de WhatsApp, después se les responderá en el grupo de WhatsApp. Ahora el profesor va a responder lo correspondiente a la unidad temática de la película. Dana, sí, que levantó la mano. Permiso, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la verdad que le pido disculpas al profesor porque yo no puse atención en la semana y no sabía que... No me había dado cuenta que tenía que ver esta película para poder aprovechar al 100% la posibilidad de tenerlo acá exponiendo sobre esa película. Bueno, bueno, sobre lo que puedo, sí, sobre lo hablado hoy, lo que puedo aportar es una reflexión. Nosotras, en nosotras, convivencia, entre comillas, entre Occidente y África se construye a partir de la violencia. Así todo, durante toda nuestra historia, hemos, como pueblo negro, no hemos dejado de intentar la integración o la convivencia pacífica. Y eso es lo que nunca termino de entender, ¿no es cierto? Y lo que veo con respecto a esta película, sobre qué es lo que genera la violencia y qué es lo que genera la muerte de este personaje que representa el nacionalismo negro, justamente es la parte de la comunidad negra que entra en el juego del integracionismo y termina siendo corresponsable de la muerte de este personaje. Entonces, lo que yo veo ahora, digamos, lo que estoy viendo es la importancia de nuestra atención permanente a cada instante, de no entrar en el juego del integracionismo. Siempre estar pendientes de nuestra autoafirmación, porque es la única manera en la que vamos a proteger nuestro proceso. Un aplauso a la hermana por esa clarividencia. Pero saliendo, haciendo un paralelismo entre la película, la pizzería y nuestra realidad, la que vivimos yo y Abui y otros más en Alcalá de Henares, esa pizzería a la que nosotros íbamos, que era de unos argentinos, nosotros, a diferencia de los negros de la película, los integracionistas, que van vestidos con simbología afrocentrada, nosotros sabíamos que esa no era nuestra pizzería. Nosotros, lo que queríamos era quitarnos a los nazis de encima y ser ya como los public enemy, porque ahí existíamos como la foja, un movimiento de autodefensa contra los nazis, y mientras estamos en la pizzería, tenemos que luchar por nuestra vida. Y por eso, haz lo que debas, nos deja ver que hay otros negros que lo que querían era... A su vez estaba enrollada con la hermana del protagonista, Buki. O sea, eso es lo que está explicando... Nosotros no queríamos eso, queríamos... Como la nación del Islam, queríamos tiendas del poder negro. Nosotros queríamos tiendas del poder negro porque son las cosas que leíamos ya en los libros que está explicando Awi. Estábamos más allá de las pandillas, como ha dicho Awi. Había muchas pandillas, todas, en torno a lo que era nuestra catedral del Fon. Otro foco, no está representado en la película Haz lo que debas, pero también podemos decir que Radio Rahim es un poco lo que representaba Stone, para nosotros, donde descubrimos a los public enemy. Entonces, nuestra asistencia aquí en España... ...era una federación de las comunidades negras, crear Ujuru África TV, crear instituciones en Barcelona. Todo lo que hemos creado está basado en el nacionalismo negro, en el culturalismo negro. Y vemos que en esta época de la posmodernidad, lo que ha traído, ¿qué son? Pues son cinco lesbianas al frente de Black Lives Matter. Hay que decir que el origen de Black Lives Matter no es la cooptación a la que hoy ha sido sumido. Black Lives Matter es el levantamiento de la comunidad negra y cuyos participantes originalmente eran todos hombres, gente. que todas las feministas que están ahí con Black Lives Matter han hecho mucho dinero para las corporaciones que les mantienen. Eso no era la lucha que teníamos nosotros aquí en los años 90. Nuestra lucha era por el negro de Banyolas. Nuestra lucha era por el doctor Arcelín. Nuestra lucha era porque podíamos existir en los barrios donde vivíamos. No era una lucha por los pelos, no era una lucha por ser fluida, mañana soy una rana, pasado soy un perro. Pero no queríamos que nos pagaran nuestras percepciones, que el sistema nos pagara nuestras percepciones. Nosotros queríamos liberar al negro de Banyolas. Queríamos que el doctor Arcelín, que llegó hasta la urna para que se espaclara a ese ser humano, fuera reconocido. A nosotros nos impactó, haz lo que debas, pero yo creo que la labor y lo que nosotros representamos está mucho más allá de lo que el mensaje que quiere transmitirnos Speckley, que es un mensaje de la inclusión dentro de la supuesta revolución. Exactamente. Y yo quiero aportar algo. Sí, sí, quiero aportar algo. Justamente esto es muy fácil. Sí, digamos, una vez que vean la película se van a dar cuenta y voy a hacer una comparación ahí. El 8N es el integracionismo, el orgullo negro que somos nosotros es la autodeterminación. Es lo que se vio en la marcha. Es lo que se vio en la marcha del 8N. ¿Quién estaba? Estaba el cartel del integracionismo y estábamos nosotros en una punta... ...concidurada a la conciencia por modernidad. ...panafricanista, que es la autodeterminación. Rodney King en los 90 es a lo que George Floyd fue en el 2000. Casi pasó lo mismo, o sea, pasó lo mismo, con diferencia que Rodney King muere mucho después y George Floyd muere en el momento. Y bueno, y el postmodernismo, las luchas del postmodernismo atrapan eso y lo ponen en el Black Lives Matter y le hacen creer a muchos negros que a los blancos los negros les importan, cosa que no es así. Ahí se rompe un poco también el tema este de la autodeterminación. En la película, el repartidor de pizza es Spileak, el mismo director de la película. Leti, se te oye mal, por favor, trata de no moverte mucho. Ah, perdón, perdón, perdón. Ahí está. Se te oye muy bajo. A ver, pará, voy a subir un poquito acá. Ahí, ¿me escuchan? Sí, ahí. Bueno. Bueno, nada, no. Acércate al micrófono. Sí, bueno, no, decía eso, que pasa que vos, no sé, está algún micrófono puesto ahí, un micrófono, ahí está. Como decía recién nuestro compañero Una, las cosas no han cambiado porque todavía creo que nosotros como pueblo negro seguimos sin entender y por ahí con una suerte de miedo y de recelo querer ser integrados. Por eso muchas veces el movimiento panafricanista da miedo en sus ideas porque sus ideas son radicales. Los negros, primero, no queremos estar en las luchas con los indígenas, los indígenas tienen su propia lucha y sus propios problemas, no queremos estar con los palestinos, no queremos estar con los judíos, queremos estar con nuestros hermanos negros, una sola África, una sola nación. Pero no solamente por pensar así vamos a estar exentos del integracionismo. Para no estar, para realmente sentirnos y decir que no somos parte del integracionismo, tampoco le debemos hacer el juego a estos nuevos lenguajes que cooptan a nuestra gente y le engañan con estos TikTok y estas chicas vistosas y hablan con la E y demás. Si hablamos acá de negros, hablemos afuera de negros y hablemos en otros grupos de negros, no hablemos de ellos, negros y no. Negros, 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 negros. No, 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 claro, no, 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 eso es integracionismo. Entonces, si nosotros no queremos el integracionismo, nosotros tenemos que hablar de negros. Esta mañana en un audio perfectamente lo dijo el profesor Abuy, hablemos de negros en el trabajo, ¿no? Hablemos de negros, nosotros somos negros, no somos afrodescendientes, el afro no sé qué, el afro no sé cuánto. Somos negros. Esa es una, creo yo, que es una de los primeros pasos que a muchos les va a costar, pero es uno de los primeros pasos que tienen que dar, porque yo no lo hago, por eso no me considero en esa parte, no me incluyo, que tienen que dar para realmente decir, no somos integracionistas. Nosotros somos Black First o First Black, o como se diga, lo negro primero. Y qué loco esto, porque ya en esa época, en los 90, cuando yo vi la película, al igual que la película de Malcom X y Kruklin también, y Sarafina, que es otra película donde sale Miriam Makeba, que está firmada en África, en Sudáfrica, ya en ese momento ya se estaba tejiendo esto que siempre hablamos, ¿no? La lucha del lenguaje, porque ya en los 90 marca una década de un quiebre en la sociedad. Fíjense ustedes todo lo que han ido recordando los profesores Baldun y el profesor Ahuy, la caída del muro, la liberación de Nelson Mandela, los mensajes en la música, especialmente en el hip hop, o sea, fue una década que hizo un quiebre entre los 80 y esta década que estamos, y del 2000 en adelante, donde todavía existía la producción independiente, donde todavía existía la autodeterminación y la autogestión. No estaba tan metido esto de todo tan fácil, y donde creo que todavía existía en esa época, y creo que por eso también este tipo de películas a muchos nos ha dejado marcados, marcados, y que como dice el profesor Baldun, lo hemos ido entendiendo con el paso del tiempo, con nuestras experiencias de vida, qué realmente queremos ser, y qué es lo que queremos ser, negros. Nosotros somos negros, y queremos la libertad y la autodeterminación de nuestro pueblo negro. No queremos como Martin Luther King ponerle otra mejilla y que nos cachetén la otra. No, eso se lo dejamos a los religiosos. Nosotros somos soldados de Garbe, y aunque suene esto medio raro, pero es así y es como lo siento. Y es un aporte nada más que quería hacer y que quería decir. Gracias. Yo quería, Leti, solamente aportar un... saludar ahí a Juvencio en Barcelona, aportar en términos al tema de la conceptualización que antes preguntaba la compañera Elsa, sobre el tema de la posmodernidad. Entiendo que la mayoría de la gente no ha visto la película, y cuando ponemos películas en los grupos tampoco las ven. Entonces es como... no tiene sentido, porque las películas para que las vean, para que puedan luego poder participar en condiciones. La posmodernidad no tiene que ver... Cuando nosotros hablamos de posmodernidad, hablamos de la escuela de Frankfurt, de la posmodernidad, de lo que es el colonialismo, lo que ellos llaman todo lo que es el progreso, que es el que trae, como bien ha dicho Elsa, la opresión. Pero la posmodernidad creada en la escuela de Frankfurt hay que estudiarla, no porque algo sea malo o sea bueno, no podemos estudiarla, no podemos conceptualizarla. El concepto de racializados fue creado por William Dubois, que era un panafricanista, pero no por ello tenemos que aceptarlo, pero tenemos que conocerlo. Hay que conocer los conceptos, hay que conocer los conceptos para poder pelear en las ideas. Buna dijo la semana pasada, creo que está por ahí Buna, o si está en Libreville en Gabón, que estamos en una guerra intelectual. Por tanto hay que conocer los conceptos, hay que saber de qué hablamos, no hay que excluir nada porque sea algo que no me gusta. Y eso no tiene nada que ver, es decir, muchos de los que estáis ahí sois del River o del otro equipo, como no sé si el River o el Boca Juniors, sin embargo no dejáis de conocer a los otros jugadores del otro equipo. Es que eso no, esa visión es nefasta en nuestra comunidad. Hay que conocer, hay que saber y saber que la escuela de Frankfurt propone que como ya no la concepción de clase, que era el primer instrumento del marxismo, ha sido derrotada, pues la otra guerra es la guerra cultural. Y esa es la escuela de Frankfurt y en esa guerra cultural estamos nosotros los negros y los panafricanistas, que tenemos también nuestra propia guerra cultural, tenemos también nuestra propia revolución cultural. Entonces estamos luchando, pero para poder luchar con herramientas tenemos que conocer lo que piensan los demás, lo que creen los demás sobre nosotros, las ideas que han creado, porque esas ideas también nos vinculan. Aquí la Unión Europea, el Estado Español ha creado el concepto de racializados, lo ha impuesto, han impuesto afrodescendiente y es ridículo que un tipo de Senegal, que ha nacido en Senegal, su madre de Senegal, su padre de Senegal, se llama afrodescendiente. Pues no, tú serás afroascendiente, freno descendiente. O sea, ese es el caos intelectual en que nos han metido, entonces como nadie se para a pensar qué significan esas ideas, porque claro, la industria, el poder lo tiene la industria, de crear conceptos, de crear ideas, y los negros no tienen capacidad de cuestionar esas ideas. Las tienen que comérselas y la única forma de cuestionar esas ideas es tener un movimiento político, quilombista, panafricanista, que forme y que tenga una escuela para trabajar en la filosofía, en la conceptualización, la doctrina, porque ellos crean esa doctrina. Por ejemplo, la señora Rita Bosajo, que era miembro del gobierno anterior, una señora negra, nos mandó unas cartas para hacer un censo negro, que era una de las reivindicaciones del movimiento negro históricas, un censo, y en la carta que nos mandó venían un montón de conceptos menos la palabra negro. Claro. Entonces, a partir de allí, tú puedes imaginarte qué tipo de censo se va a hacer. Venían racializados, afrodescendientes, subsaharianos, pero negro jamás. Entonces, claro, ya ese tipo de presentaciones, de alguna forma, devalúa la idea conceptual que se tiene. Hay que luchar por las ideas, hay que pelear por la filosofía, por el concepto. No hay que dejar que una persona, por muy estúpida que sea, se lleve el gato al agua y se lleve las ideas. Y eso pasa mucho porque tendemos a subestimar a estas personas y no son nada subestimables. Porque producto de ese tipo de personas mataron a Patriz Lumumba, mataron a Tomás Sancara y a otra gente que las tendemos a subestimar. La batalla ideológica es muy importante darla y es importante conocer de qué hablamos cuando hablamos de postmodernidad, de qué hablamos cuando hablamos de la escuela de Frankfurt, de qué hablamos cuando hablamos de esta escuela de las Kimberly Krause o Bell Hooks y todas estas feministas antipanafricanistas. El hecho de que esas mujeres sean antipanafricanistas no significa que no debemos conocerlas. Yo tengo todos los libros de Bell Hooks y me los he leído. No tengo que dejar de leerlas porque sean antipanafricanistas. Todo lo contrario, hay que leerlas para poder refutar sus teorías. Si nosotros no lo conocemos, ¿cómo vamos a refutarlas? Porque ellas tienen todo el aparato de la industria y del mercado para presentar sus ideas. Nosotros tenemos solamente ese espacio aquí un domingo para criticarlas. Adelante, Sivaldo. Muy bien lo que Abui ha dicho sobre Rita Bosaó, sobre esta negra. Hay que decir que uno de sus atentados culturales durante su presencia en el Ministerio de Igualdad fue instar a que el anuncio del Colacao, que originariamente es un negro del África Tropical de mi país, mandó transformarlo la iconografía, lo que es el anuncio, y el anuncio actual del Colacao, ya no es aquel negrito del África Tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao, sino que ahora es una afrodescendiente mulata, con una estética perroflautea, rodeada también de sus amigas, cantando la canción del Colacao. Os podéis dar, nos podemos dar cuenta de cuál ha sido el atentado en el imaginario colectivo, digamos, de ese anuncio que pertenece al hispanotropicalismo, pero convertir al negro y borrar al negro. Ya no sale el negro, ahora sale la niña, la mulata, sale el maestro del coro, y el resto son chicas que parecen salidas de la tabacalera, y en eso consiste la canción del Colacao. Quiere decir que el pensamiento de esta afrodescendiente que estuvo en el Ministerio de Igualdad, donde se perpetró este anuncio, que lo podéis ver, el nuevo anuncio del Colacao, y vais a ver que es lo que estaba diciendo Abia ahora mismo, este posmodernismo, de estas supuestas feministas, que odian, primero odian a sus precedentes, porque el abuelo de esta chica fue el primer diputado negro en el Congreso de los Diputados, pero ella cuando tuvo ocasión para recorrer a su abuelo, lo borró de su discurso. Borran la memoria de sus padres, borran también la divisoria entre el padre, la hija y la madre. Ya no existe la figura del padre en la mentalidad y en el imaginario de estas supuestas feministas. Solo existe la hija y la madre. Esto es un atentado contra el imaginario de la afrodescendencia. Es un ataque completo contra el Black Power, contra la masculinidad y contra todo lo que significa ser garbillista. Todos recordamos la famosa foto de Marcus Garvey, donde él está de pie y con su mujer encima del burro. O sea, ahora, imaginaros si llega a manos de Rita Bosaó a hacer una versión intersexual sobre esa foto de Marcus Garvey. ¿Qué saldría de esa foto? No, no, se muere, se muere. ¡Pobre Marco Garvey! ¡No, bueno, 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 que no se enteró! Es terrorífico pensar que él transformaría esa foto. Si ha sido capaz de transformar al negro del Colacao, borrarlo de la historia y convertirlo en un afrodescendiente que seguramente no sabe quién es su padre, seguramente que no sabe hablar fan, no sabe dónde está en África, pero tiene el pelo a lo afro y tiene ahí a sus chicas de pum, pum, pum. Y en eso consiste este afrofeminismo que estamos padeciendo en España. Y en la película Haz lo que debas, también nos deja ver esas contradicciones de la posmodernidad. Porque la posmodernidad, cuando aborda la cuestión de los negros, esos negros que están en el gueto, que no tienen una pizzería que les represente, lo que nos propone es que seamos unos cuantos los elegidos, pero que sigamos estando en una opresión donde tenemos que conformarnos con pizzerías italianas en nuestra comunidad. Eso es la posmodernidad. Y yo creo que, yo creo, yo lo voy a dejar ahí, pero un libro que explica todo eso muy bien son los 50 años de afrofeminismo, de Agui Unfubea. ¡Ujuru! ¡Ujuru! ¡Una! 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 ¿Estás por ahí? Quisiera hablar. ¿El siguiente? Ahí, Buna. ¿O la siguiente? ¿Le escuchan? Una palabra. ¿Sí? ¿Le escuchan o no? Sí, 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 sí. Bueno, primero quiero agradecer al profesor Abandu y pedirle disculpas porque le dió con un poco de detraso, estaba en una boda de senegaleses, mis compatriotas. Y, bueno, yo tenía una pregunta para el profesor. Durante la boda estamos debatiendo con unos amigos senegaleses y había un debate sobre cómo explicar el odio a sí mismo de muchos negros. Lo estoy diciendo porque en la comunidad senegalesa o muchas comunidades africanas en general tienen más confianza en el amo, lo que es lo que hace el amo, que en lo que hace el propio africano. Es decir, que cuando hay un trabajo que no se ha hecho bien, la gente suele decir ese es un trabajo de africano, por eso no funciona. Y una de mis hipótesis es que a veces nosotros confiamos más en los demás. ¿Por qué no podemos contar con el apoyo de los negros para obtener trabajo, por ejemplo, en el contexto de Europa, porque económicamente no somos suficientemente sólidos para ser empleados por negros, por ejemplo, y eso afecta el amor o la confianza de los negros hacia los otros negros, ¿no? No sé si mi pregunta está clara, pero bueno, era un debate sobre cómo explicar el odio a sí de los negros y como decía Steve Rico, la conciencia del oprimido es el arma más poderosa que tiene el opresor, ¿no? Entonces, como nosotros ya tenemos este odio a sí, y eso lo he visto en muchas ocasiones, mi hipótesis era que es porque nosotros como negros no pudimos confiar en los otros negros para nuestra supervivencia. Eso explica por qué tenemos tanto odio a sí mismo. La segunda pregunta era sobre las ambigüedades. Eso lo digo porque, como ha explicado el profesor, algunas de sus películas tienen un ángulo integracionista, pero al mismo tiempo, si hay gente que ha visto Jungle Fever, por ejemplo, Jungle Fever es una ilustración del fracaso del integracionismo, ¿no? Porque es un negro, Wesley Stance, que deja a su esposa negra para casarse con una italiana, ¿no? Y la relación es un fracaso porque la familia italiana no lo va a hacer. Y la familia negra, no voy a contar el final, pero esa película es una ilustración cinematográfica del fracaso. Y como dijo Abui y también el profesor Waldo, Spike Lee fue el director que hizo la película sobre Malcolm X, que es una de las figuras, ¿ok? O si no, la figura del Black Horror, ¿no? Y también hizo una película que se llamaba Miracula Santa Ana. Es una película sobre la contribución de los soldados negros durante la Segunda Guerra Mundial. Porque Clint Eastwood hizo una película con soldados blancos, no había negros, ¿no? Y para responder o para proponer una otra versión de la historia, Spike Lee hizo una película con soldados negros que combatieron en Italia o en Francia, no sé dónde exactamente, pero era para afirmar la contribución de los negros en las guerras que liberaron a Europa. Entonces, segunda pregunta es sobre las ambigüedades de Spike Lee, porque a mí me parece que no es tan integracionista, ¿no? O a veces hace cosas integracionistas y otras cosas nacionalistas. No sé dónde ubicarlos porque a mí me parece mucho más complicado de lo que suele escuchar. Bueno, pongo que no es antiimperialista, pero hay muchas películas de Spike Lee que reflejan el tratamiento específico que sufren los negros en Estados Unidos y también que ilustran el fracaso político, ideológico, social y económico de la ideología e integracionista. Muchas gracias. Ujuru, 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 hermano, brillante intervención, hermano, decirte que por lo que... A mí me gusta el restaurante Mandela, al que mando un gran saludo desde aquí. Un restaurante regentado por un hermano senegalés que nos puede dar la idea un poco cercana a lo que nosotros consideramos como Black Power. Ese restaurante senegalés que hay muchos por toda España y en comparación con la comunidad a la que yo pertenezco, que es la de los ecuatorguinianos, los senegaleses ahora tienen un poder negro económico muy fuerte en España que nosotros tuvimos en un tiempo, en los tiempos de la transición del que otro día hablará Awi, como el poder negro de los guinianos existió y se fue perdiendo, pero hoy tenemos en ustedes esa esperanza de poder negro referente a Spike Lee. Spike Lee, como he dicho antes, es un poco el exponente máximo con Jack Lee de la postmodernidad negra. El discurso de la postmodernidad negra, una cosa y la contraria. Spike Lee, en la figura de Malcolm X, en la película que hace Malcolm X, es el primero en divulgar el discurso de ese Malcolm X integracionista. Esa película presenta a Malcolm X como un Malcolm X integracionista y a partir de ahí ese discurso de ese Malcolm X integracionista llega hoy a España. Hay un libro también de Toasillet que habla de ese Malcolm X integracionista. Volvemos otra vez a los afrodescendientes. Antes hemos hablado antes de Rita Boscaó, ahora estamos en Toasillet. Cómo estos afrodescendientes, de alguna manera, también quieren expulsar ese nacionalismo ambiguo de Spike Lee y de Jack Lee. Es una obra, si la leéis, que dice que Malcolm X viene a ser una especie de integracionista. Pero peor todavía, hay afrodescendientes que sostienen que Malcolm X y que era de la otra acera, que era sexualmente, digamos, rarito. Esas son obras de la postmodernidad. Las puedes encontrar en cualquier librería. Nosotros hemos tenido la desdicha de encontrarnos con afrodescendientes que sostenían esas tesis en muchos eventos y lo hemos tenido que rebatir. Eso existe. Y ya lo veis en el discurso de Rita, en el discurso de Toasillet, en el discurso de muchos activistas que tienen una visión de Malcolm X pues casi interseccionalizada, quizás. O sea, eso existe y aparece en el discurso de Spike Lee en «haz lo que debas». Pero nosotros representamos la otra cara. Nosotros representamos al garbillismo del que fue, de donde bebe Malcolm X. Porque otra de las necedades que dice Toasillet en su libro viene a decir que Malcolm X, que sus padres no eran garbillistas, que Malcolm X aprendió el panafricanismo casi cuando vino de Egipto, algo así. O sea, unas inconexiones y preproducto todo de ese discurso que existe para hacer de Malcolm X un Martin Luther King. Una cosa y la contraria. Antes, en nuestros tiempos, no era así. En nuestros tiempos, cuando el doctor Arcelín no existía, ese discurso postmoderno no existía. Agui está ahí. Y estamos ahí, pues todas las asociaciones de negros, no existía ese postmodernismo. Los colores, o sea, en ningún... Ese postmodernismo empieza con el 15M. Aquí en España, a partir del cual, pues, los podemitas, los comunistas, deciden hacer de sus negros, pues, los agentes de ese discurso en la comunidad negra. Pero ahí está Agui. Ese discurso no existía ni cuando Rodney King, ni cuando tú estuviste en Estados Unidos con los pantalones negras, ni cuando la lucha del doctor Arcelín. Eso ni siquiera en el 2007, cuando el proceso por la reparación. No sé si Agui tú me puedes explicar, pero yo no recuerdo. O sea, ese discurso aparece, efectivamente, con los podemitas, con el 15M y con los negros que vienen de la complutense. No sé si Agui tú me puedes precisar. Agui? Agui? Bueno, pues nada, pues... Sí, no está conectado. Vale, vale, pues creo haber contestado al hermano de Senegal. Bien. Si hay alguna otra pregunta, pues estoy a su disposición, a vuestra disposición. Bien, compañero Julio Simisterra. Tiene la palabra. Sí, está en línea. Sí. Sí. Julio, ¿estás ahí? Bueno, pues si no hay otra pregunta, yo creo que podríamos ir ya dando por finalizada, porque tengo que hacer otra cosa. Hermana, hermana Leti. Bien. Si no hay otra pregunta... ¿Me oyes? Seidina, sí, sí, te escucho. Seidina, una pregunta para el profesor. Para el profesor. Seidina. ¿Qué quiere preguntar? Buenas tardes, hermano. Es que estoy en la caratera y no... Casi mejor que le siga escuchando y ya está. ¿Puro, hermano? Estoy trabajando ahora. Bueno, bien, perfecto. Bueno, bien, perfecto, hermano. Perfecto. Leti, esto te tengo que ir, Leti. Bueno, perfecto. Cortamos acá entonces. Bueno, el profesor Agui no está conectado. Bueno, Leticia, antes de cortar, quería preguntar una cosa, perdónenme. ¿Qué significa la palabra Ucuru? ¿Qué significa la palabra Ucuru? Libertad. Libertad. ¿Libertad? ¿Pero en qué idioma es? ¿En qué idioma es? ¿En qué idioma es? En Suafini. En Suafini. Ucuru África. Vale, vale. Ya sé. Vale, vale. Vale, vale. De acuerdo. Bien, perfecto. Bueno, entonces damos por finalizada. La verdad que me interesa el tema. Ucuru. Ucuru. Muchas gracias, profesor Valdun. Lo tenemos siempre ahí compartiendo cosas en el grupo. Y seguimos el debate. Si a usted le parece en el grupo con las preguntas, recomendamos ver la película. Por favor, véanla. Para que todos estos conceptos vayan cerrando en esta clase. Que todo vaya cerrando y todo se vaya mirando. Para que podamos entender mejor. Bueno, hasta el próximo domingo entonces.